Música Bueno a las chicas que se conecten bienvenidas no les avise pero miren voy a aprovechar que tengo este pedido que es el cuadro café ya tiene sus años este proyecto pero este vamos a hacerlo entonces voy a aprovechar para que ustedes vean el proceso de como lo realicé estoy trabajando en un bastidor largo y estoy trabajando con una capa de manta tono blanco que utilice mi rodillo que ya lo dejé aquí en el agua ahorita pero ya tiene sus dos capas y entre cada una ya lijamos entonces voy a colocar mi primera parte de mi esténcil este esténcil de las tazas es doble si viene este y este pero voy a trabajar primero con la palabra café que voy a poner en la parte de arriba y con tono chocolate voy a hacer mi marcación mi distribución de elementos ya descargué muy bien mi pincel eso es coloco mi palabra café y voy a dar nuestra marcación primero de todo ojalá y alguien se pueda conectar y si no bueno aquí va a estar para que ustedes lo vean vale ahí está mi primera parte y ahora si me voy con la parte de abajo espero se vea bien voy a colocar mis tacitas aquí la primera parte si se alcanza a ver bien mi Dios ok voy a poner mi primera parte aquí abajito y voy a marcar mis primeras tazas aquí voy a hacer un movimiento este trabajo lo realizamos hace aproximadamente tres añitos y cacho ya tiene su tiempo que se hizo y todavía no lo siguen solicitando lo cual agradezco si entonces vamos a hacer algunos movimientos que no hicimos aquella vez para que nuestro trabajo se vea mucho más uniforme y se vea como si fuese realmente este no tan separado que eso es lo principal voy a marcar mi primera capa de tazas este video va a estar en dos o tres partes chicas porque voy a poner primero las bases ahorita les estoy mostrando como se hace la composición ahí está mi primera parte y después voy a colocar la parte dos voy a colocarla aquí en la parte de arriba y vamos a marcar todas nuestras tacitas no veo si alguien se conecta discúlpenme ahora si no no tengo monitor enfrente si alguien me está haciendo alguna pregunta o Dome anda por ahí felicidades a la Dome que bueno no vino pero está aquí pendiente de la clase se ve un poco borroso a ver ahorita vamos a checar la conexión preciosa miren ya tenemos aquí nuestra primera marcación que es lo de lo de las tazas y ahora nos vamos con nuestro arabesco café este ya depende del tamaño que tú quieras que este va a ser va a asemejar lo que son los el vapor que sale de la última taza yo voy a colocar nada más este pedacito y lo voy a marcar y ahí queda ya nuestra marcación principal ahora con este mismo voy a trabajar los costados voy a colocar la mitad de mi stencil lo voy a colocar de este lado y vamos a marcar con tono chocolate esos arabescos y me voy a ir para bajito y vamos marcando me voy un poco más abajo ya depende tú que tan adentro quieras los arabescos pues es este más o menos el grosor que tú le quieras dar vale ahora me voy con la otra parte del stencil y coloco la otra parte del arabesco que no trabajé ahí está y vamos marcando y aquí para que no me quede tan vacío voy a marcar un poquito más de arabescos este cuadro está muy bonito pero nada más utilizamos dos plantillas que es la plantilla del arabesco café y el kit de taza así se llama el kit se llama cuadro café por si alguien está interesado bueno pues ahí está aquí en la parte de arriba también vamos a colocar otro poquito para que no se me vea tan sola esta parte y ahora lo que voy a hacer es sacar el resplandor a todo vamos a sacar un poquito de resplandor a las letras a los arabescos a las tazas ven como no estoy cargando mucho el contenido de mi de mi pincel que ya tengo es el que me está haciendo suficiente para poder meter color indudablemente vamos a tener que cargar un poquito más pero acuérdense que para la marcación o para el resplandor pues es muy poquito color nada más para sacarle un poquito de sombra si alguien pudiera ayudarme a compartir se los voy a agradecer mucho no sé quién es por ahí se sigue viendo muy borroso ahorita vamos a checar qué pasa a ver si ahorita con con este con el cambio es que las conexiones de internet luego no nos ayudan en nada vamos a desconectarnos todos entonces esto es lo que vamos a hacer primero sacarle resplandor a todo un cuadro café en cinco minutos ay si no 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 pero bueno aprovechando yo tenía la intención desde hace un tiempo de compartirles este este proyecto que ya pues ya tiene su tiempo ya está un poquito viejito pero pues aprovechando que aquí se lo están solicitando a una de mis alumnas le dije ¿sabes qué? no préstame tus stencils yo lo pinto y me haces favor para que pueda este compartirles a las chicas el el video ¿vale? entonces pues espero les sirva para que tengan este otra opción más de algún otros algunos otros proyectos que ustedes quieran realizar entonces aquí ya metimos y para darle todavía un toque más vintage porque está muy clarito todo este contorno antes de meterle color vamos a meter unas cepilladitas un poquito más leves en lo más clarito del tono manta que ahorita se va a unificar porque vamos a trabajar también con tono arena y entonces le va a dar un acabado este diferente ya no se va a ver tan clarito ¿sale? voy a necesitar un poquito de ultramar de dragón y de arena porque van a ser los colores y rojo por favor van a ser los colores que llevan originalmente nuestro cuadro así va a ser ¿verdad? con los mismos colores ok entonces los mismos colores entonces ya le pusimos aquí está nuestra primera parte voy a empezar con mi taza de la parte final voy a colocar un poquito de ultramar un poquito de dragón un poco de arena que es para las primeras tazas si tienes dudas o dudas chicas me preguntan porque aquí hay chicas en clase nomás están les dije ahí me están apoyando también para no este entonces ahora nos vamos con nuestra primera parte del stencil vamos a colocar y como aquí vamos a dar dos o tres manitas voy a colocar con nuestra cinta azul voy a fijar nuestro stencil pero aquí vamos a hacer nuestro primer movimiento y el clásico de stencil que es desplazar ya coloco sobre el lugar original me muevo tantito derecha arriba para dejarle sombra proyectada y vamos a poner nuestra cinta azul para que no se nos mueva aquí voy a poner un poquito porque por el peso del stencil se me levanta esta parte y no quiero que me suceda nada entonces voy a empezar a rellenar mi primera taza con tono ultramar aquí voy a utilizar lo que es la tazita la taza y el plato entonces empezamos se mueve la cámara porque estoy moviendo la mesa entonces por eso voy a hacerle un poquito menos intenso para que no se mueva mucho ustedes aguantenme porque no estoy en mi elemento de grabación ven que siempre me pasa algo con las grabaciones se me va el audio se me va esto se me va el otro entonces si hay si hay alguna pregunta yo después leo y con mucho gusto les contesto ahora me voy con la tazita número 12 aquí voy a utilizar el tono dragón y lo mismo vamos a rellenar siempre empiezo por el centro porque es donde tengo más carga de pintura para que no se me vaya a meter por debajo del stencil bueno pues ahí empiezo y lo mismo la tazita esta ya no tiene plato entonces nada más voy a trabajar lo que es la tazita y el asa marianita serrano saludo a suci ramírez y a mariana serrano saludito voy a tomar un pincel para que guste el fin tiene puntitos y ahora me voy con la taza número 3 voy a quitar ese exceso y este lo vamos a trabajar con tono arena elisabeto es el y el y el y un saludo el y a ver cuándo vienes me mando un beso no sé no pues ahora sí no veo no veo quién anda bien ahí está mi primera capa aquí lo más normal es que sé que yo estoy vuelvo a dar una segunda capa de color pero para que ustedes vean los colores en general voy a quitar este stencil y voy a poner en la parte número 2 igual hago mi movimiento de stencil voy a desplazar derecha arriba arriba y voy a sellar o voy a fijar con un poquito de cinta azul y vamos a meter aquí tono rojo otro pincel huevuelita es baby ortiz muchas gracias vero details ya anda por aquí estoy viendo algunos comentarios disculpenme porque ahorita si no no estoy viendo nada vale pero aquí Dios me está haciendo favor de decirme quién está y bueno aquí va mi taza número 4 esta va con tono rojo y vamos a rellenar vamos a darle voy a hacer un paréntesis chicas del video voy acá a terminar dando clase acá este Arely si vas a dar segunda capa ok ok y después les pongo en el centro blanco blanco y el contorno chocolate muy bien Arely ahorita les voy a enseñar a mis dos alumitas que tengo el día de hoy y los trabajos tan bellos que están haciendo no como de que no ahí vas ahorita aquí está y el último que ya no necesito otro porque voy a utilizar la última la última taza vamos a trabajarla con tono chocolate ya se están peinando mis alumnas miren nada más les dije que van a salir ya se están ya se están ya se están poniendo bellas pues sí 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 cómo no Arely va a ser su primera va a ser su primera aparición en Femara tiene poquito pero está haciendo trabajos muy bonitos muy bonitos su debut va a decir ya está matillaje ya sacaron y bueno ya tomo ya tomo aquí están ya nuestras primeras tacitas sí ahora nos vamos a ir con este se me olvidó el arabesco pero bueno lo vamos a hacer además este es otro vamos a colocar nuestro arabesco y primero este no lo voy a mover porque voy a marcar aquí lo que es la sombra entonces de hecho este a la hora de hacer la marcación principal pues debí haberlo marcado completamente de chocolate este no lo estoy moviendo el que voy a mover va a ser va a ser el segundo color que va a tener este no hice movimiento de stencil no lo desplacé nada más lo que hice fue las tacitas esas sí las desplacé derecha arriba así me queda y me voy por último con la palabra café Sandra Guerrero un saludo vamos a colocar aquí y me voy a ir a este sí a la palabra café derecha arriba y este lo vamos a rellenar de rojo voy a hacer una pausa chicas espero si se pueden conectar en unos minutos porque tengo que también dar clase aquí pero voy a dar segunda capa de color a todo sí y cuando esté listo me voy a volver a conectar si ustedes tienen el tiempo con mucho gusto aquí las espero si no aquí se va a quedar el video para cuando ustedes lo quieran ver esta es la primera parte todavía no me voy todavía no me voy eh no se me vayan aguanten ahí está sí está esto y ahora me voy con el tono chocolate también qué bueno que me trajeron el cuadro si no hubiera hecho aquí un despapalle y voy a colocar mis arabescos en el mismo lugar sigo sin mover igual que el que hice acá de la tacita los voy a meter en tono chocolate porque después voy a hacer un segundo movimiento aquí entonces por favor este ay se me olvidó este en cuanto tiempo regreso yo creo que en unos 10 minutitos o 15 a más tardar por aquí ando entonces me voy ahí si me ayudas yo a ponerle el stop a esto está del otro lado de la cámara a todos los arabescos les voy a poner el chocolate en el mismo lugar y ahorita regreso para la segunda parte ¿sale? hasta pronto chicas